La actividad del arte radica en la manera en que hace de la materia algo más trascendente de lo que los sentidos nos permiten conocer. Su importancia está en la forma en que fusiona el idealismo, alma y materialismo, cuerpo, en tanto se atreve a desmentir a ambas. Además, el artista a la manera de Montaigne no crea para una clase determinada o para los especialistas, tampoco para el pueblo o para los cristianos. No lo hace para ningún partido político ni para quedar bien con nadie. Escribe el artista el primer libro de conocimiento profano de sí mismo y encuentra que existen personas, hombres y mujeres, que consideran que ese libro fue escrito para ellos. Si bien es cierto que el problema del arte es un problema estético, también lo es el hecho de que no se entiende el arte, si no es a través de su capacidad de apropiación de la realidad como mecanismo de deconstrucción, reestructuración y renovación de la misma. Por esa razón, es posible apreciar el arte desde dos fundamentos principales, lo estético y lo subversivo, porque el arte jamás se conforma con la verdad que ya se conoce. De este modo, la subversión antecede, acompaña y trasciende a una obra artística, pues del momento mismo en que el hombre desea patentizar sus intereses, aún si estos son puramente estéticos, está ya generando el carácter subversivo que en ocasiones puede convertirse en una manera de resistencia y revolución cultural e intelectual. Esta ya es una revolución.